Como el objetivo de disminuir los casos de cáncer de mama, Nestlé se une a Walmart México y Centroamérica para lanzar por sexto año consecutivo la campaña Juntos por la Cura. Es el sexto año consecutivo que lo hacemos en Centroamérica y como ha sido siempre en El Salvador nos hemos aliado con nuestro socio comercial Walmart para impulsar durante este mes una fecha conmemorativa tan importante en celebrar la lucha contra este cáncer, contra esta situación, este problema que nos pega a todas las familias centroamericanas y salvadoreñas. Esta iniciativa tendrá a disposición de las mujeres charlas informativas con especialistas para el trato y prevención del cáncer de mama. Asimismo brindarán capacitaciones con respecto a la nutrición y a la detección temprana del padecimiento. Nosotros hemos estado trabajando desde hace un año con charlas educativas para poder darles toda la información que se requieren, sea de autoexámenes que se pueden realizar para prevenir la enfermedad, así como elementos de nutrición balanceada y ejercicio. La campaña se realiza como parte de la responsabilidad social empresarial de Walmart y Nestlé. Las empresas hicieron un llamado a la población y a los clientes a unirse a la noble causa. Por la compra de cada paquete de cereal fitness identificado con la campaña Juntos por la Cura se dará un porcentaje de ventas a la Fundación Edificando Vidas para apoyar a las salvadoreñas con cáncer.